El IDIM es el movimiento juvenil dominicano internacional, las siglas están en inglés, es el International Dominican Youth Movement y es un movimiento de los jóvenes en la orden que nace cuando Timothy Radcliffe era maestro de la orden, hace en torno a unos 20 años. Y el movimiento lo que hace es congregar a jóvenes en el ámbito dominicano, sea más vinculados a los frailes, a congregaciones de hermanas, a monjas o a fraternidades laicales, en un movimiento a nivel internacional. Luego del internacional, en cada país hay estructura de movimiento y dentro de cada país hay una serie de grupos que integran el movimiento. En algunos países todos los jóvenes en ámbito dominicano pertenecen al movimiento y en otros países no. Pero bueno, eso es un poco la elección de cada uno. Luego en el propio movimiento, en la propia estructura, pues tenemos una comisión internacional que somos cinco personas que trabajamos durante cuatro años en la organización de las actividades del IDIM. La más importante que tenemos es el encuentro internacional, que es cada cuatro años, que es un encuentro internacional que está abierto a todos los miembros del MJD en cualquier país que quieran participar, o bien aquellos jóvenes que se están planteando formar parte del movimiento y que una experiencia internacional les puede dar el empujón que necesitan. Y después del encuentro internacional tenemos la asamblea, que es el encuentro de los coordinadores de cada país y un representante más para elegir la comisión siguiente y para preparar el siguiente encuentro internacional. Ahora bien, este es como nuestro reto más grande de evento. Pero también en la comisión nuestro trabajo del día a día es animar a los jóvenes en diferentes países a que se sumen al movimiento. O sea, hay mucho de comunicación, de coordinación, de invitar, de... Pues al final es poner en contacto gente con gente, sobre todo gente joven con gente joven. Que siempre decimos que un joven trae a otro joven y bueno, eso sí que lo vamos comprobando. Ahora mismo somos en torno a 5.000 jóvenes en todo el mundo y estamos presentes como movimiento en unos 35 países, con presencia en todos los continentes y bueno, y creciendo, ¿no? Van llegando noticias de otros grupos que quieren sumarse al movimiento y pues la verdad es que es una alegría muy grande. ¡Gracias!